El primero vamos a sentadillas, la trabajo un poco más pierna, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hacer sentadillas desde esta posición, con los brazos parados tan solo, pero voy a flexionar las rodillas, voy a tirar de la cabeza de atrás y voy a intentar estar recto, no oeste, ¿vale? Lo que intento es, desde esa posición, cojo aire, exhalando bajo recto, mirando al frente hasta donde pueda, cojo aire, exhalo, subo, nada más que eso, ¿vale? Bueno, me coloco, cojo aire, exhalo, crece, estira la columna, mira al frente, cojo aire, exhalo, vuelvo, cojo aire, exhalo, cojo aire, vuelvo despacio, cojo aire, exhalo, mantente recto, ruido, 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 eso es, cojo aire, exhalo, vuelvo, cojo aire, exhalo, recto, no tires atrás, ahí, mantente ahí, cojo aire, exhalo, vuelvo, cojo aire, exhalo, si ves que te vas, intenta bascular un poco la pelvis hacia adelante, ¿vale? Ahí, si puedes estar en neutro, mejor, pero si tienes que estar ahí, aguanta, cojo aire, vuelvo lento, venga, dos más, cojo aire, exhalo, no tires atrás, ¿eh? Ah, y mantenga la pelvis hacia adelante, cojo aire, vuelvo lento, y una más, cojo aire, exhalo, cojo aire, vuelvo, lento, vuelvo, vale, bajo despacio, y descaso, vale, vuelvo, pues desde esta posición, como estábamos, voy a coger aire, y exhalando, voy a flexionar rodillas, en sentadilla, y voy a estirar, mano así, tiro hacia atrás, ¿vale? Tiro de la cadera atrás, y estiro, y vuelvo. Bueno, empezamos, cojo aire, exhalo, flexiona rodillas, tiro de la cadera atrás, cojo aire, vuelvo, lento, cojo aire, exhalo, inclina hacia adelante, estírate, cojo aire, vuelvo, lento, cojo aire, exhalo, tiro de la cadera atrás, cojo aire, vuelvo, lento, tres más, cojo aire, exhalo, flexiona bien, buena sentadilla, cojo aire, vuelvo, lento, dos más, cojo aire, exhalo, cojo aire, vuelvo, lento, creciendo, una más, cojo aire, exhalo, cojo aire, vuelvo, lento, vale, suelto un momentín, eso es, eso es. Vale, mira, vamos a hacer lo mismo, en esa posición, vamos a coger, exhalando, vamos a flexionar, pero vamos a hacer sentadilla, y vamos a tirar de los brazos, ahí, paramos al suelo, mirando al suelo, no meto la barbilla, aguanto ahí, subo y vuelvo. Bueno, pues empezamos, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, subo y crezco, cojo aire, exhalo, flexiona, cojo aire, exhalo, subo, crece, estírate bien, cojo aire, exhalo, flexiona, sentadilla, eso es, cojo aire, exhalando, subo, tira bien la cadera atrás, eh, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, subo, dos más, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, subo, una más, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, subo lento, vale, baja los brazos, mueve un poco, mueve un poco las piernas, mueve, eso es, descansa, eh, abre y cierra, relaja un poco los hombros, suelta un poco las piernas, vale. Bueno, mirad, desde esta posición, otra vez, lo que vamos a hacer es, vamos a flexionar el tronco hacia adelante, con una pequeña flexión en las rodillas, vale, bajo el tronco, que quede paralelo al suelo, en esta posición, eso es, cojo aire, exhalo, subo lento, coloco los hombros, vale, empezamos, cojo aire, exhalo, flexiona las rodillas, eso es, cojo aire, exhalo, vuelvo lento, venga, cojo aire, exhalo, flexiona las rodillas, pero bajo el tronco, bajo el tronco, abajo, ahí, eso es, cojo aire, exhalo, subo, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, subo, venga, dos más, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, subo, venga, la última, cojo aire, exhalo, flexiona las rodillas, pero flexiona el tronco hacia adelante, todo lo que pueda, cuando quede paralelo al suelo, cojo aire, exhalo, vuelvo, vale, bajo brazos, bueno, vamos a hacer lo mismo con las piernas, vamos a flexionar, pero cuando suba, voy a poner los brazos en V, no así de abiertos, más o menos ahí, si estos, los dos están paralelos, los abro un pelín, hacemos otro V con los brazos, tiro bien de ellos, vale, pues nos colocamos en esa posición, cojo aire, exhalando, flexiona un poco las rodillas, bajo, eso es, mira el suelo, cojo aire, exhalando, subo, abro, cojo aire, exhalo, flexiona un pelín, y flexiona el tronco hacia adelante, llevando las manos hacia el suelo, cojo aire, exhalando, subo lento, y abro nube, estirando bien los brazos alto, las orejas, cojo aire, exhalo, exhalo, flexiona un poquitín con las rodillas, pelo, baja el tronco, mirando hacia el suelo, mete ombligo, aprieta, cojo aire, exhalo, subo lento, venga, dos más, cojo aire, exhalo, bajo lento, eso es, cojo aire, exhalo, subo en V, me estiro, eso es, última, cojo aire, exhalo, exhalo, cojo aire, exhalando, vuelvo arriba, despacio, me estiro, me tiro el ombligo, vale, cojo aire, exhalando, bajo los brazos, despacio, relajo los hombros, relajo, suelto un poco las piernas, camino un poco si quieres, suelto un poco ahí, vale, vale, mirad, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero que hacemos una modificación, vamos a coger aire, y exhalando, voy a bajar con los, voy a flexionar el tronco hacia delante, pero las piernas en ningún momento se flexiona, eso es, ya aguanto, vale, cojo aire, exhalando, vuelvo despacio, vale, trabajo con la espalda plana, hasta ahora, siempre estamos con la espalda plana, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, vuelvo, seguimos, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalando, sube despacio, piernas estiradas, y descanso, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, subo lento, vamos con la última, cojo aire, exhalo, vale, cojo aire, exhalando, vuelvo despacio, vale, bajamos despacio, y descanso, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero, cuando subamos, llevamos los brazos, en, vale, bueno, pues de esta posición, nos colocamos, eso es, voy a coger aire, exhalando, bajo, lento, brazos, tronco completamente estirado, espalda plana, eso, espías más estiradas, cojo aire, exhalo, subo, y me estiro, eso, eso, cojo aire, exhalando, bajo, piernas estiradas, exhala profundo, metiendo ombligo por la boca, cojo aire, exhalo, sube lento, y brazos en uve, cojo aire, exhalo, bajo, cojo aire, exhalo, subo, alargo y estiro, cojo aire, exhalo, bajo, cojo aire, exhalo, subo, estiro en uve, piernas estiradas, metiendo ombligo, cojo aire, exhalo, bajo, cojo aire, exhalo, subo, estírate arriba, una más, cojo aire, exhalo, bajo, vale, cojo aire, exhalando, subo lento, voy estirando columna, miro al frente, coronilla, estirada, estira, estira, agarra la columna, cojo aire, exhalando, bajo los brazos, despacio, despacio, vale, relajo, suelto los brazos, eso, eso, vale, bueno, y en esta posición, ahora sí, vamos a hacerlo con la espalda de mondial, exhalo, voy a coger aire, exhalando, voy a flexionar un poco las orillas, y me voy a inclinar completamente en el horno, hacia abajo, eso es, llevo las manos un poco por debajo, aguanto en esa posición, barbilla al pecho, cojo aire, exhalando, subo y me estiro, vale, cojo aire, exhalo, flexiono, redondea tu espalda, eso es, cojo aire, exhalo, subo, vale, cojo aire, exhalo, bajo, venga, redondea, 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 estira, agarra, 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 exhalo, vuelvo, venga, dos más, cojo aire, exhalo, flexiono, redondeo, 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 y al pecho, cojo aire, exhalo, subo, crezco, vale, coges aire, exhalando, bajo los brazos despacio, y descanso, vale, un momento un poco, descanso, colocamos en esta posición, vale, vamos a apoyar las manos en las rodillas, vamos a mirar al frente, no vamos a tener la espalda bascular hacia atrás en la tensión, ni bascular hacia adelante, vale, lo que hacemos es una posición neutra, eso, ahí, en esa posición, vale, bueno, desde ahí, voy a mirar siempre al frente, voy a coger aire, y exhalando lo que voy a hacer va a ser bascular hacia adelante, inhalando, vuelvo, adentro, no atrás, eh, vale, pues me voy a subir adelante, cojo ahí, exhalo, inhalo, exhalo, meto ombligo, cierro los fíteres, aprieto, eh, aprieto, aprieta los fíteres, ahí, vale, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, crece, crece con tu espalda, tira de la colonia hacia arriba, vale, exhalo, inhalo, manténse todos los lados estirados, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, estírate, estira abajo los hombros y tira del cuello, vale, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, vale, desde posición neutra vamos a ir atrás, este movimiento, anteversión y neutra, vale, cojo ahí, exhalo, inhalo, vuelvo, exhalo, inhalo, vuelvo, crece con la colonia, tira de los hombros, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, otra más, exhalo, inhalo, va, este momento ahí, crece, un poco la cadera, eso es, una doy otra, otra, rotaciones, una doy otra, vale, nos vamos a colocar con las rodillas presionadas, apoyo las manos por encima de las rodillas, vuelvo a estar creciendo, estirando, bajando los hombros, vale, y desde ahí voy a hacerlo completo, voy a coger ahí, exhalando, inhalando, vuelvo a ir atrás, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, Una más, exhalo, inhalo, barro. Aquí estirate, estirar un poco, ¿vale? Crece, como si quisieras cogerlo, ahí en el techo, crecer ahí, estirar un poco, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacerlo completo, es decir, lo que se llama levanto. Desde esa posición, mirando al frente, voy a coger aire y exhalando. Voy a llegar a abrir el techo, voy a retender mi espalda y voy a bascular a pelis hacia delante. Este movimiento, y me quedo en esa posición, ¿vale? Inhalo y estiro, ¿vale? Tiro de la cadera atrás, como si me tiraron, ¿vale? Hacia atrás. Bueno, pues empezamos. Exhala, recontillate, pilla el techo, brazos estirados, y tira de la cadera hacia delante. Inhalo y voy atrás. Exhalo. 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 Aprieta, mete el dedo hacia delante. Aguanta ahí. Inhalo. Y estírate. Crece. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Tierra atrás. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. bien, inhala, y exhalando, subes despacio, eso es, sueltas un poco, vale, un poco, eso es, eso es, vale, bueno, vamos a estirar, en esa posición, junto a las manos, los codos y no puedes hacer las costillas, cojo aire, exhalo, subo, cojo aire, exhalo, bajo, junto, cojo aire, exhalo, abro, no aprieto eso, respiro, cojo aire, exhalo, vuelo, cojo aire, exhalo, y vuelo, eso es, cojo aire, exhalo, vuelvo, eso es, cojo aire, exhalo, vuelve lento, vale, eso es, bueno, me voy a poner un poco más atrás, vale, bueno, desde esa posición, voy a coger aire, abro un poco las piernas, un poco más, más que las dos cadenas, más que las dos veces, vale, cojo aire, exhalando, flexiono rodillas, abro, intento irnos los codos atrás, a la altura de los hombros, y más de esta posición, vale, cojo aire, exhalando, me estiro, estiro con mi izquierda, y brazo derecho, aguanto en esa posición, vale, aguanta aire, bueno, respira con normalidad, vale, coges aire, exhalando, vuelve a colocar, parte, aguanta, coge aire, exhala, estiro, pierna derecha, y estiro, tiro de la cadera, eso es, empuja la cadera hacia la izquierda, estiramiento del otro derecho, y alarga todo tu borsal, eso es, estirate ahí, eso es, vale, vuelve despacio, coloca en esa posición, vale, estiro los brazos, y desde ahí, lo que hago es, flexiono rodillas, y aguanto, tiro un poco atrás, eso es, junto a mis escapulas, y aguanta en esa posición, aguanta y coge aire, exhalando, crece, otra más, cojo aire, exhalo y flexiono, tiro de los codos atrás, eso es, cojo aire, exhalo, vuelvo, vale, baja los brazos, giro el pie izquierdo, ahí, enfrentado, el otro sigue adelante, hacia la pantalla, vale, abro brazos en cruz, desde ahí, bajo cadera, flexiono rodilla, y aguanto, aguanto, estira bien ahí, estira, mantén, eso es, aguanta ahí, vale, voy desde ahí, cojo, y me estira, eso, vale, vuelve lento, gírate, mira, hacia la pierna izquierda, y desde ahí, mantemos bien, estiro brazos arriba, y flexion, eso es, aguanta en esa posición, estirate, mira al frente, aguanta ahí, vale, vuelvo despacio, giro el pie izquierdo, vale, giro el pie derecho, hacia allá, mantengo el pie izquierdo, eso es, desde ahí, pongo los brazos en cruz, y flexiono rodilla derecha, y bajo, aguanto en esa posición, vale, desde ahí, apoyo el brazo, la mano derecha, la rodilla derecha, y estiro, vale, aguanto ahí, vuelve lento, bueno, gírate, aguanto los pies en esa posición, y desde ahí, flexiono rodilla derecha, y estira los brazos, estira la rodilla hacia adentro, y estira los brazos arriba, mantén la posición, eso es, eso es, estira bien arriba, ahí, crece, nota como se estira toda la zona media de la columna, vale, toda la espalda, eso es, vuelvo lento, vale, desde ahí, con las puertas abiertas, abre un poco más, abre un poco más, bajo despacio, intento tocar con las espaldas de las manos en suelo, y unas estiradas, eso es, vale, mantente ahí, estira con la humanidad, bueno, camino hacia tu pie izquierdo, y estira, baja la cabeza, piernas con las piernas estiradas, y aguanta, vale, vuelve lento al medio, eso es, mantén la posición, y cambio, vale, vuelvo, camino hacia atrás, llevo las manos a la altura de los talones, y empujo, eso es, y empujo, eso, estira ahí, estira en la espalda, vale, siéntelo, siéntelo, eso es, vale, muy despacio, voy juntando piernas, vale, desde ahí, bajo, a cogerme los talones por detrás, estira, estira, no aguanta en esa posición, estira en los brazos, mira tus dedos, eso es, aguanta ahí, vale, vete subiendo, coge las rodillas por detrás, y lleva el pecho hacia las rodillas, vale, haga ahí, en esa posición, estira, vale, aguanta ahí, vale, subo lento, subo lento, subo lento, estira, cruzo, cojo aire, exhalo y bajos, cruzo, cojo aire, exhalo y subo, cojo aire, exhalo y bajo, cojo aire, exhalo y subo, dos más, cojo aire, exhalo, última, cojo aire, exhalo, subo, cojo aire, exhalo, bajo, lento, despacio, tiro de los brazos hacia el suelo, bajo los hombros, miro al frente, bajo, trazo las manos, estiro los brazos hacia delante, eso es, mantengo esta posición, aguanto ahí, estira bien, saca los rosales, estira bien ahí, baja dentro, bueno chicos y chicas, un placer.